Le dijeron que por su color de piel no llegaría muy lejos, que probablemente terminaría en las drogas como todos los demás chicos de su edad, porque para ellos no había oportunidades. Todo era un sueño. Un sueño que jamás se haría realidad y que solo se quedaría en su mente. Imponente, provocador, filosófico y formidable según medios de comunicación, el boxeador Mohamed Ali se ganó a pulso el respeto del mundo entero tanto por su talento extraordinario como su postura ante la opresión de su raza. Todo era un sueño, una fantasía, no lo creo. No podía tener caras, buen dinero y buenas casas ahora. ¿Por qué tengo que esperar hasta morir para obtener leche y dulce? Y yo dije, mamá, no quiero ni dulce y dulce, me gusta steaks. Tarzan es el rey de la jungla en África, él era blanco. Y todo era blanco, Santa Claus era blanco y todo malo era negro. El pequeño abuelo de Brooklyn era el cubo negro, y el cubo negro era el malo. Ali fue un claro ejemplo de que siempre se puede pelear por lo que se quiere, sin necesidad de usar los puños, porque si hubo un hombre con fe, definitivamente fue él, con orgullo, dedicación y mucho esfuerzo. Este hombre de puños de acero ganó seis títulos Kentucky Golden Gloves, dos títulos nacionales Golden Gloves, un título amateur Atlético Unión Nacional y la medalla de oro amateur en los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma. Para él no había límites, barreras o puerta alguna con la palabra no. Su récord amateur fue de 100 victorias con 5 derrotas. ¿Suerte? No. Él era el mejor boxeador del mundo. Desafortunadamente, en 1984, fue diagnosticado con Parkinson, un síndrome neurológico caracterizado por temblores, rigidez de los músculos y lentitud del habla y de los movimientos que es común en actividades como el boxeo. Luego de esta terrible noticia, la leyenda del boxeo hizo apariciones en los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96 al encender la llama olímpica y en 2012 fue portador titular de la bandera olímpica durante las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos en Londres. El 4 de junio de 2016, a los 74 años de edad, el mundo vio partir al más grande boxeador de todos los tiempos. Ese que usó su voz para levantarse ante las injusticias y que dejó un legado en el boxeo que nadie nunca podrá igualar. Sin duda alguna, Mohamed Ali será recordado como ese hombre que desafió al mundo y su sistema y puso su granito de arena para que las cosas fueran diferentes. Yo sé a dónde voy y sé la verdad y no tiene por qué ser lo que tú quieres que sea. Soy libre de ser lo que quiero. Mohamed Ali. Soy Víctor González.